Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Daniela, qué gusto verte integrarte a nuestra belleza latina. Muchísimas gracias, yo soy la más emocionada y la más feliz de todas. Tú eres un ejemplo de endereza, de fortaleza, de perseverancia. ¿Qué estás buscando en las chicas para darle tu voto? Bueno, fíjate que muchas personas creen que porque fui reina en el 2011, porque fui señorita a Colombia, vengo a tener como una mirada hacia lo mismo, ¿sabes? A ser seguramente una mujer belta, 90-60-90, que se sepa mover, que sepa manejar bien su cuerpo, pero resulta que no, realmente vengo buscando una mujer clara, una mujer con actitud, una mujer proactiva, una mujer que se lo quiera ganar de verdad y creo que mis compañeros han dado cuenta de eso y los he sorprendido pensando que iba a ser de una forma y ha sido de otra. Por lo que te ha tocado vivir, ¿qué mensaje le quieres enviar a las concursantes? Son jóvenes que vienen con un baúl lleno de sueños y también con historias dramáticas. Sí, y llenas de miedo, ¿sabes? Yo creo que no es fácil nunca enfrentarse a una competición, a un reality. Y mi mayor mensaje es que todas las cosas que a veces nos ponemos límites en nuestra mente, todas esas cosas que vemos imposibles o que vemos difíciles, todas se pueden lograr mientras que le pongamos disciplina, mientras que le pongamos ese sello de ser personas con actitud positiva, optimistas, con ganas y con eso se puede lograr lo que sea. Esto es un concurso de cambio de vidas para la ganadora, ¿no? Sí, divino. Vemos muy buenos ejemplos como Alejandra Espinosa, todas las chicas que han pasado por ahí, han tenido buenas oportunidades en los medios de comunicación. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo exactamente eso. Ha sido increíble cómo estas chicas que han tenido la oportunidad de ser nuestra belleza latina, de ser las reinas, las ganadoras, les ha cambiado por completo su proyecto de vida, ¿no? Y yo estoy segura que es lo que más mueve a todas estas chicas, que se dan cuenta que no es un concurso convencional, sino que teniendo sus diferencias pueden lograr algo y después de eso la vida les cambia por completo. Y de verdad que qué bonito que Univision, que este reality y nuestra belleza latina les dé esa oportunidad a estas chicas. Un proyecto que llega a tu vida con cambios en el plano personal también, se te ve muy feliz, te brillan los ojos. Sí, la verdad es que ha sido maravilloso. Cuando me hicieron mi amputación yo dije, bueno, del plan A tengo que cambiar a un plan B porque ya no puedo seguir viviendo de mi físico, no puedo seguir viviendo de mi imagen, porque claramente me afectó, ¿sabes? Y pensé que hasta ahí llegaba el tema de la presentación y luego de repente se me abre esta puerta y una puerta de más internacional. Tal vez si no hubiera perdido mi pierna no estaría aquí. Y por eso uno en la vida tiene que agradecer. A veces sentimos que se cierra una puerta, pero realmente se abre el universo completamente. Y eso es lo que yo he sentido en mi vida, que ahora con lo que me pasó, he tenido unas oportunidades que tal vez en mi normalidad no hubiera podido lograr. Así que soy una persona súper agradecida, me siento totalmente bendecida y por eso sonrío y por eso me brilla la cara, me brillan los ojos de la emoción que siento de poder estar aquí. Bueno, pasemos ahora al plano personal. No sé si viste en Primer Impacto, entrevistamos a tu ex novio en Madrid. Él se expresó muy bien de ti, te envió mucha suerte en tu nueva relación. Sí. ¿Cómo te cayeron esas palabras? No, muy bien, divinamente. Mira, yo afortunadamente con Lennar terminé en muy buenas condiciones. Creo que después de todo lo que vivimos juntos, de todo ese apoyo que me dio, o sea, es algo que realmente yo nunca podré olvidar. Él hará siempre parte de ese momento de mi vida, de mi historia. Mi pareja actualmente sabe que, al contrario, para él dice como que qué bonito que haya podido tener a esa persona apoyándome de esa manera en ese momento de mi vida y hay mucha gratitud, ¿sabes? Yo estaré inmensamente por siempre agradecida con Lennar hasta el final de mis días. Si el día de mañana escribo un libro, ahí estará él presente porque fue algo muy importante y un momento esencial en el que estuvo y siempre habrá mucha gratitud hacia él. Ya Daniela Arenas conoció a tu familia, lo vi en el cumpleaños de tus sobrinos, me parece. Sí, sí, sí. ¿Qué tal le cayó a tu familia? No, divinamente, Daniela es una persona encantadora, es una persona súper familiar, yo creo que es algo que compartimos demasiado él y yo, ¿sabes? Y pues cayó muy bien, es un tipazo, como diríamos en Colombia, un gran tipo, un buen hombre, me quiere muchísimo y pues claramente eso mi familia lo ven, que es cariñoso, amoroso y muy incondicional. ¿Cómo fue la conquista? ¿Cómo fue ese...? No, la conquista fue algo muy especial, ¿sabes? Yo siempre digo que ojalá el día de mañana podamos estar juntos para poder contar la historia, porque cuando la contamos juntos es más divertida. Pero básicamente hace 10 años atrás, a ver, estamos en el 2021 exactamente, en el 2011, 2012 que yo estaba haciendo Señorita Colombia, Daniel se sentó en un avión con mi mamá, él no sabía quién era mi mamá claramente. Y entonces comenzaron a hablar, así como de vecinos en el avión y en una de esas mi mamá le dice a Daniel, Daniel, yo tengo una hija, es la actual Señorita Colombia, entonces las mamás así todas orgullosas, mírala, qué linda, qué bonita, sean amigos. Entonces en ese momento mi mamá le pasó mi contacto a Daniel y desde el 2012, que eso sucedió, Daniel me escribía, pero yo siempre tuve novio, entonces yo nunca pude conocer a Daniel. Y casualmente ha sido este proyecto, Nuestra Belleza Latina, lo que nos junta, porque resulta que yo tengo una hermana que era aficionadísima, vivió aquí por 12 años en Estados Unidos y era súper aficionada a Nuestra Belleza Latina, y un día me dice así como, oye hermana, ven acá, ¿tú por qué no te llamas a este chico que se llama Daniel Arenas, un actor colombiano que fue jurado en Nuestra Belleza Latina para que le preguntes cómo es el proyecto, qué te parece y tal, y yo dije, oye, tienes razón, entonces me acordé de Daniel Arenas, el que me escribía, pero que yo siempre tenía novio, y dije, oye, sí, yo tengo el contacto, y lo llamé, y desde ese día a hoy nunca más nos hemos separado. ¿Qué tiene Daniel que no tuvieron los demás? Uf, o sea, qué buena pregunta, la verdad no la había pensado, pero yo siento que ha sido algo más como, algo en mi corazón, ¿sabes? Siempre me habían dicho como que cuando tú encuentras a la persona que es, tú lo vas a sentir, y eso fue lo que de pronto tuvo él, que no he tenido con los demás, es como esa, la palabra es claridad, la claridad de que es él, es él porque tiene todo lo que siempre soñé, porque es un hombre con el que me siento tranquila, con el que me siento como que puedo confiar, que puedo tener lo que yo quiera a largo plazo, porque tenemos los mismos sueños, estamos como que viviendo un momento único, con los mismos proyectos a futuro, y eso nos une muchísimo. ¿Por qué no nos debemos perder este domingo a las 8 o 7 Centro, nuestra belleza latina? Yo creo que este programa, en este momento de la vida, con tantas crisis que han pasado, y con tantos momentos negativos, va a ser como un bálsamo para todas las familias que se conecten con nosotros a esa hora, realmente va a ser un programa que va a llegar a la casa para emocionarnos, para aplaudir, para sonreír, para llorar, para sentir muchas emociones, entonces yo estoy segura que la gente se lo va a disfrutar desde el principio hasta el fin, así que no se lo pueden perder. ¡Gracias!